Esto es el abandono que se ve en la costa caribe con la famosa ampliación de la segunda calzada en la carretera que va en el departamento del Magdalena, concretamente. Así están las obras, inconclusas de hace más de 10 años. Plata que se llevó el señor Álvaro Uribe para comprar los centros, construir centros comerciales. Miren los paso nivel. Todo está... Aquí encontramos zonas abandonadas. Ya hay fincas sobre los terrenos que habían preparado para las calzadas. Aquí está la situación. Vamos a hacerle un llamado a los medios nacionales.